Yo sufro depresión alta y hace ya como ocho años y no es lo mismo, sufro de la tiroides y ahorita presento como una erupción en el cuerpo totalmente y bueno, me da mareo, me da dolor de cabeza, a veces camino y no puedo casi respirar. Claribel, ¿cuántos años tienes? 51 años. ¿Tuviste en algún momento COVID? No. ¿Desde cuándo estás con la presión alta? Hace ocho años. ¿Qué tratamiento tomas para la presión? Los Sartan, antes tomaba Concord pero me lo cambiaron los Sartan, diurético y eutiro para la tiroides. Para la tiroides. ¿Y cómo están los ciclos menstruales? ¿Sigues viendo menstruación o ya se fue? No, tengo tres meses que no me viene pero pequeñita cantidad y ya se me va. ¿Y estás presentando calorones, problemas para dormir, cambios de genio, de humor? No, lo único es que me paro tres veces en la noche. Ah, ¿porque no puedes dormir o te paras al baño o a cualquier otra cosa? No puedo dormir y me paro como seis veces a orinar. Entonces, evidentemente aquí se están uniendo varios procesos. Tenemos el proceso de trastorno tiroideo, más tenemos un proceso relacionado con el sistema vascular llamado hipertensión, más en una paciente que además está en un proceso probablemente de perimenopausia por la edad y las características clínicas. Yo siempre le digo a mis pacientes que somos santas, benditas y maravillosas mientras menstruamos. Cuando se nos va la menstruación, aumenta el riesgo de que la hipertensión empeore, de que el colesterol y triglicéridos se eleven, de que cambie el porcentaje de grasa corporal, aumenta la grasa abdominal, nos cambiamos de humor, cambia el patrón de sueño, cambia la línea de un montón de cosas. Lastimosamente, muy pocas veces nos enseñan a las mujeres que esto va a venir. Nos enseñan cómo vamos a hacer cuando nos desarrollemos, pero pocas veces nos enseñan qué vamos a hacer cuando pasemos a la otra etapa maravillosa e increíble de nuestra vida que se llama menopausa. Es una etapa espectacular, pero hay que tener cuidados. Uno de estos es cuidar estos factores de riesgo cardiovascular y metabólico, donde la actividad física es sumamente importante. La alimentación increíblemente necesaria que se mantenga en un grado de alcalinidad. Ustedes me están escuchando hablar mucho de alimentación alcalina. Alimentación alcalina es todo aquello que tiene origen natural, vegetales crudos en su gran mayoría. Porque es importante que sepan, y esto es algo que quiero que todos se lleven para su casa, que cuando nosotros pasamos al calor, el vegetal, le pasa lo mismo que cuando pasamos al inmunocal, al calor. Pierde propiedades nutricionales, porque la gran mayoría de los antioxidantes, de los oligoelementos y de los procesos, de los elementos nutricionales de gran valía intracelular, no soportan el calor. Entonces, usted le puede, cuando hierve los vegetales o los pone en cocción, aunque sea una pasadita o lo que usted quiera, cuando quiera ponerles, hágase la idea de que usted no va a tener el mismo componente nutritivo y, sobre todo, los antioxidantes son los primeros que se pierden. Siempre les digo a mis pacientes que lo que no tolere su mano, no lo tolera un vegetal. Si su mano tolera el vaporcito, meta el vegetal. Si su mano se quema con el vaporcito, no meta el vegetal. Hay que comerlos crudos para aumentar la probabilidad de su cantidad nutricional. Y, además, entender de que ya de por sí, cuando un vegetal es no orgánico, es decir, que ha tenido procesos de siembra, que ha tenido fertilizantes, tiene mucho menos nutrientes. Por eso es que los vegetales y los alimentos orgánicos tienen un sabor totalmente diferente, porque tienen mayor cantidad de nutrientes. Entonces, sabiendo todo esto, hay que comer vegetales en alta cantidad, mínimo 50% de su plato, y preferiblemente crudos, quitarse todos los alimentos procesados, empaquetados, con colorantes, todo lo que sean sustancias químicas. Cada vez que ustedes, yo siempre le digo a mis pacientes, lean la etiqueta. Si ustedes ven más de cinco componentes en cualquier etiqueta, ojo, atentos, que muy probablemente es un ultraprocesado. Y si de esos, además, hay algunos con numeritos, con siglas o con palabras que ustedes no saben de lo que les están hablando, son químicos. Y son químicos que se van a acumular en su cuerpo y van a producir enfermedades. Entonces, usted necesita, mi querida Claribel, además de una actividad física regular, alimentación alcalina, actividad física y mental, y aquí entra la meditación, el mindfulness, la relajación, trabajar como el donador de cisterina. ¿Por qué? Porque específicamente les va tan bien a los hipertensos y, en general, a todas las personas con problemas de cualquier índole vascular. Porque tiene la maravillosa ventaja de activar el óxido nítrico vascular y, entonces, produce una relajación de los vasos sanguíneos muy suavita que modula de manera efectiva los picos de presión arterial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una especie de relajación natural de nuestros vasos sanguíneos y vas a necesitar menos dosis de medicamentos. O incluso, yo tengo pacientes que usaban dosis muy pequeñas de medicamentos y, actualmente, me escribía una de ellas y me dice ya la cardiólogo me quitó toda la medicación antipertensiva y no tiene sino tres semanas tomando el donador de cisterina. Entonces, cuando vemos esos resultados, pues, evidentemente, en conjunto con todas las otras herramientas vas a tener un resultado fabuloso y va a evitar, va a minimizar los síntomas de impacto de la menopausia en mi cuerpo. Médicos de Ecuador, la guía médica del Ecuador.